Hola, queremos contarles acerca del plan Vamos a Hacer Memoria y cómo nos articulamos con las personas y las instituciones de los territorios para trabajar por el fortalecimiento y la divulgación de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. Memorias que se construyen con el territorio es una línea estratégica del plan donde se desarrollan acciones que permitan identificar, recuperar e integrar a nuestra memoria como país la mayor cantidad de obras publicadas o inéditas. Desde allí establecemos estrategias para que se avance con el cumplimiento del depósito legal, uno de los mecanismos a través del que autores y editores aportan al enriquecimiento de nuestra memoria como país al igual que lo hacen creadores de contenidos digitales cuando realizan el depósito digital. También se busca incentivar la producción de contenidos locales que resultan del trabajo que adelantan algunas bibliotecas públicas y otras unidades de información registrando las distintas voces del territorio. Les invitamos a que sigan viendo nuestros videos y a que visiten la página web de la Biblioteca Nacional de Colombia.